Muy bienvenidos una vez más al estudio de este libro, Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Tu amigo el pastor Ismael Méndez está muy agradecido contigo que has estado durante este trayecto en cada día de estudio. Sí, hemos llegado a la segunda parte, una segunda parte que promete mucho porque hablaremos de Jesús como nuestro modelo. Y vamos a comenzar estudiando el capítulo número 9, Jesús, nuestro modelo de espiritualidad. Y permíteme leerte lo que será quizás la base de todos los estudios que realizaremos de aquí en adelante. Juan capítulo 13, versículo 15. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Jesús como nuestro modelo. Hay una declaración muy reflexiva que hizo Elena Harmon de White en el libro La Educación, páginas 67 y 68. Y quiero que me permitas leerles en este momento. Por medio de Cristo había sido transmitido cada rayo de luz divina que había llegado a nuestro mundo caído. En él se hallaba el ideal perfecto. Cristo vino al mundo para revelar este ideal como el único y verdadero propósito de nuestros esfuerzos. Para mostrar lo que debemos ser, lo que llegaríamos a ser si lo recibimos y si permitimos que la divinidad habite en nosotros. Vino a mostrar de qué manera han de ser educados los seres humanos, como conviene a hijos de Dios. Como deben ser puestos en práctica en esta vida los principios del cielo. De esto y más estaremos hablando en el resto de los capítulos que quedan de este libro. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy comenzaremos estudiando el capítulo número 9. Jesús, nuestro modelo de espiritualidad. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Estamos de regreso ya para comenzar con el estudio del día de hoy, donde estaremos hablando en esta sección de Jesús, nuestro modelo de espiritualidad. Recordamos que estamos estudiando el libro, Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y hoy nuevamente me acompañan jóvenes que ya ustedes conocen. Estuvieron aquí con nosotros en el estudio del capítulo número 3. Y hoy nuevamente están aquí. Ellos son Yadiel Matos, Jessica Tello y Karen Reyes. Chicos, una vez más, bienvenidos a este programa. Muy agradecidos, Pastor. Un privilegio nuevamente llegar a nuestros amigos que sintonizan este espacio Aprendan de mí para compartir lecciones de vida de bendición para cada uno de nosotros. Definitivamente que el estudio de este libro ha sido de gran bendición para todos nosotros. Así es que estamos más que contentos de seguir compartiendo todas esas enseñanzas. Y sobre todo, realmente el estudio de estos capítulos nos ha enriquecido bastante a cada uno de nosotros. Y hemos aprendido diferentes cosas. Todos enfocados en aprender de Dios, pero de Dios en diferentes aspectos. O sea que ha sido de gran bendición realmente. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a estudiar un tema bien interesante porque vamos a hablar de Jesús como nuestro modelo de espiritualidad. Y son muchas las cosas que podemos sacar de las lecciones del Maestro. Y yo quiero comenzar haciéndoles, chicos, una pregunta. Porque estuvimos hablando ya hace unos días atrás de esa lucha que tenemos de las dos naturalezas. Entonces, quiero retomar esa idea porque en el capítulo se trata. Y sería, ¿cuál es la lucha entre la carne y el espíritu que estamos teniendo cada cristiano? Bueno, justamente el libro en la página 112 nos dice que la carne representa esa naturaleza humana que cada uno de nosotros tenemos. Mientras que el espíritu es esa naturaleza que adquirimos luego que nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador y lo hacemos nuestro Señor. O sea que constantemente, ya que vivimos en un mundo de pecado, vamos a estar en una lucha contra esa nueva naturaleza que hemos adquirido en el nombre del Señor. Por eso es que tenemos esta lucha, porque vivimos en un mundo de pecado, pero no queremos pecar. Claro, y es interesante el hecho de que los mismos autores señalan y citan Romanos capítulo 8, versículo 14, donde se nos motiva a vivir en el espíritu. Y eso es lo que precisamente debemos hacer como hijos de Dios, vivir en esa espera de los elementos espirituales que nos ayudan a crecer. Porque cuando alimentamos las obras de la carne, esas son las que van a prevalecer. Así que en el día a día, cada uno de nosotros lucha. Lucha con cosas buenas que quiere hacer. Constantemente. Pero de repente hacemos lo malo. Luchamos con los deseos pecaminosos que llegan a nuestra mente, esos malos pensamientos. Y el Señor, una vez más, nos invita a que nosotros podamos entonces ir y aprender de Él. Y ahora vamos a estar aprendiendo de Jesús como ese modelo de espiritualidad. Como usted comentaba, Pastor, Jesús como nuestro modelo de espiritualidad. Hay un secreto en tener a Jesús como nuestro modelo, como estamos estudiando en este capítulo, Jesús como nuestro modelo espiritual. Hay una clave que le permitió a Jesús ser nuestro ejemplo. Y es que Jesús tuvo un concepto claro de lo que era Dios. Y eso le permitió poder tener una comunión constante con el Padre. Y como estudiamos en capítulos anteriores, le permitió permanecer en Cristo, que es la única manera de vencer. Además de eso, tener un concepto claro de lo que es Dios nos permite también tener un concepto mejor de lo que es la vida, de nuestro propósito, de nuestra misión. Vinimos a este mundo con un propósito. De manera que una pregunta para reflexionar nosotros y nuestros amigos, ¿cuál es tu concepto? ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Para muchos, Dios es un salvador. Para otros, Dios es el Señor de su vida. Y sobre todo, Yadiel, el vivir a Dios como modelo. O sea, no solamente quizás predicar de Él, de qué ejemplo nos es Dios, sino de vivirlo nosotros en nuestro corazón. Que no sea algo teórico. Exacto. O sea, de los temas principales, bueno, favoritos de Jesús, era hablar de Dios. O sea, nosotros debemos imitar a Jesús en ese sentido. Claro. Aquí los autores tienen una sección completa donde hablan de la relación que Jesús tenía con su Padre. Es maravilloso cuando un niño, un joven, comienza a hablar de las cualidades positivas de su papá. Eso es lleno de gozo. Lo vive. Sí, claro. Mi papá es así, mi papá hace estas cosas. Y pastor, el niño habla porque ha tenido una experiencia con su Padre. Claro. Y Jesús llegó a decir en Mateo capítulo 5, versículo 48, que su Padre que está en los cielos es perfecto. Pero esa perfección de Dios, la máxima expresión de Dios, de la perfección, se manifestó en qué? En el amor, la misericordia, el trato con los demás, la bondad y en enviar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, esa forma tan maravillosa de Jesús hablar de su Padre, creo que nos motiva a nosotros. Y en los evangelios, dedicaron mucho tiempo los evangelios para hablar de esa relación de Jesús con su Padre. Realmente, el mismo libro nos dice que nuestro concepto de espiritualidad será tan amplio y tan profundo como el concepto que nosotros tengamos de Dios. Entonces, el concepto que Jesús tenía de Dios le ayudó a él a ser una persona verdaderamente en su condición humana, espiritual. Pero hubo una experiencia de Jesús que los evangelios relatan, que fue la tentación de Jesús. ¿Qué podemos nosotros comentar en ese aspecto, de manera que nuestros amigos puedan entender bien el concepto de lo que sucedió allí en la tentación de Jesús? Esa es una excelente pregunta, Pastor Jessica y Karen, porque aquí vemos a Jesús al momento de iniciar su ministerio público siendo tentado. Y todos nosotros en algún momento hemos sido tentados. Amigos que nos están viendo, jóvenes, han sido tentados. Sin embargo, en el relato que presenta el evangelista Mateo, en el capítulo 4, Jesús le contestó a Satanás diciéndole, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La respuesta de Jesús fue contundente. No dejó dudas del concepto que él tenía acerca de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús le responde a Satanás, está evidenciando que el único merecedor de adoración es Dios. Entonces hubo una oferta que le hizo Satanás. Así es. La oferta de Satanás estaba en adorarse a él mismo y en adorar a Satanás. Por eso el concepto claro de Jesús de su padre como merecedor de adoración. Pero hay algo más. Jesús tenía además un concepto muy peculiar acerca del éxito. Y yo sé que todos nosotros deseamos tener éxito, ¿sí o no? Claro. En algún proyecto, en algún trabajo, todos deseamos tener éxito. Además, Jesús también tenía un concepto claro, muy definido, sobre obtener riquezas. Acerca de la idolatría y el lugar que merecía Dios, su padre. Por eso, él pudo decir en Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse al mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Lo más importante para Jesús no era obtener cosas. Incluso, podríamos decir, no era ni siquiera tener éxito. Era obtener su salvación en Cristo Jesús. ¡Wow! Jesús, desde el comienzo de su ministerio, fue tentado. Pero desde el mismo comienzo de su ministerio, él tenía un concepto claro de quién era Dios. Un concepto claro de qué debe buscar el hombre. Y un concepto claro de que no se pueden servir a dos señores. Que se ve ahí. O sea, se ve justamente en el desierto y sus respuestas. Porque incluso, en los temas de Dios, tú puedes tener tu suficiencia propia. Decir, no, ya Dios me dotó, ya Dios me dio, por ejemplo. Pero en ningún momento Dios respondió con que... Estamos hablando de Jesús, perdón, de Jesús. En ningún momento respondió como que yo puedo, yo soy quien yo soy. Sino que, refiriéndose a un escrito esta. O sea, él tenía bien en claro. Y por eso fue que Satanás no tuvo forma. Así es. De ahí se puede obtener un principio, Pastor Karen y Jessica y amigos. ¿Cuál es nuestro concepto acerca de Dios al iniciar una misión de vida, al iniciar un proyecto? Eso nos da seguridad. Y nos permite tener la lista de prioridades en el orden correcto. Claro, porque, como bien señalan los autores en el libro, siendo Jesús el rey de reyes, el rey del universo, él no escatimó cumplir su propósito. ¿Cuál era? El venir a este mundo para salvar a los pecadores, rescatarlos del error, de la mentira, llevarlos a la verdad, mostrarles la justicia, la misericordia de Dios. Y como objetivo final, claro, está la salvación de todos nosotros. Y es bueno tener esto bien pendiente. El concepto que tengamos de Dios va a determinar nuestra vida espiritual. Amén. Él estuvo aquí, pero con la mente allá arriba. Claro, claro. Y sirviendo a todos los hombres cuanto puedan. Hay un pensamiento que mencionan aquí en el libro, en la página número 116. Para Jesús, el amor, la misericordia, la justicia y la fidelidad a Dios determinaban todo lo que él hacía, decía o pensaba. ¿Te imaginas, querido amigo, que cada cosa que nosotros digamos, hagamos o pensemos, esté moldeada por el Dios del cielo? Nuestra vida, sin duda, sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Pero esto se aprende yendo a Jesús, aceptando la invitación de Él, porque Él es nuestro modelo de espiritualidad. Vamos a ir a una breve pausa. Y al retornar, seguiremos estudiando este maravilloso capítulo, titulado Jesús, nuestro modelo de espiritualidad. Te recordamos, estamos conversando aquí con Yadier Matos, Jessica Tello y Karen Reyes. Y vamos entonces a una breve pausa y a retornar. Continuaremos. ¿Estás viendo? Aprendan de mí. La invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí. La invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org slash mayordomía slash recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería Yadpa más cercana. Aprendan de mí. La invitación de Jesús que transforma el carácter. Es el carácter. En la aplicación de Jesús que transforma el carácter. Estamos de regreso en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. El día de hoy estamos repasando y recapitulando las ideas principales del capítulo número 9, Jesús nuestro modelo de espiritualidad. Antes de la pausa estábamos hablando chicos de Jesús en la manera como se relacionaba con su padre, que hablaba de una forma increíble, pero también de ese mismo Jesús que estaba enfocado en su misión. ¿Cuál era esa misión? Bueno, salvar a los pecadores. Claro, definitivamente que sí. Para Jesús nos dice justamente el libro en la página 116 que obedecer a Dios era lo más importante que él tenía, incluso era lo más importante en este mundo. ¿Qué es lo más importante para nosotros hoy en día? Wow. Yo creo que esa es una pregunta para meditar amigos y compañeros acá y a nuestros amigos que nos ven. Y un detalle que se resalta es que Jesús siendo el rey, se consideraba rey, era rey, no era cualquiera, no era un funcionario común y corriente. No era de un país, una zona específica. Siendo el rey de todo, él declaró que su reino no era de este mundo. Wow. O sea, su propósito de vida, su transitar en este mundo, él sabía que era temporal, pero con una misión grande, una misión que iba a trascender. Esa misión era salvar a todo el mundo. Y él no permitía que nadie, absolutamente nadie, se interferiera en esa misión que iba a cumplir. Él lo tenía claro desde el principio. O sea, desde que él estaba pequeño, cuando le dijo a María, y no sabes tú que en los negocios de mi padre me conviene estar. O sea, él estaba claro desde el inicio de cuál era su propósito aquí en la tierra. Así es, tomando ese comentario, Karen, Jesús vio su vida en este mundo como una asignación. Exacto. Yo sé que muchos de nuestros amigos, que quizás son estudiantes, o que en algún momento lo fueron, yo sé que todos nosotros en algún momento pasamos por algún aula, alguna clase. Teníamos que cumplir ciertos requisitos en una clase, en una asignatura. O en un Zoom. O en un Zoom con la virtualidad. La vida de Jesús, él la vio como una asignación, como una misión. Y ese es un principio que se aplica a cada uno de nosotros. Y a ti, querido joven, tu vida en este mundo es una misión de Dios. Dios te ha traído aquí con una misión. Jesús no permitió que los intereses de este mundo le quitaran el enfoque de su misión eterna, de esa misión de salvación. Y él vivió él aquí y ahora, pero lo vivió basando su vida en los principios eternos. Y yo creo que eso es muy importante, familia que está allí en sintonía con nosotros en este estudio. Estamos aquí, por la misericordia de Dios, ahora mismo usted está vivo, yo también. Pero necesitamos vivir nuestra vida teniendo muy presente que la debemos vivir mordeadas por los principios eternos que nos han de guiar al reino de los cielos. Entonces, viendo a Jesús como este modelo de espiritualidad, cabe preguntar, ¿cómo surge la verdadera espiritualidad? Claro. Y yo, según lo que nos dice ahí el libro, pudiéramos definir que esa verdadera espiritualidad es básicamente vivir bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de Dios. Porque sabemos que tenemos, como mencionaba Jéssica al inicio, una lucha, ¿verdad?, entre la carne y el espíritu, que la carne es eso pecaminoso que tenemos hacia lo que nos inclinamos. Y tenemos también el espíritu, que es lo que Dios pone en nosotros y lo que siembra en nosotros. Entonces, vivir bajo el control del espíritu y no de la carne es esencial, porque ¿hacia quién nos rendimos? ¿Hacia quién le damos el control? ¿Quién nos domina? ¿Quién nos domina? ¿Quién ocupa el primer lugar? Entonces, para mí, en esa batalla, eso es indiscutible. Claro, porque si Jesús ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nuestra vida va a cambiar. Así es, porque vuelvo a retomar algo que comenté hace un momento. Vamos a vivir el aquí y el ahora, pero con Jesús en primer lugar, esto va a tener consecuencias eternas, porque nos va a beneficiar para la eternidad. Y sobre todo que la verdadera espiritualidad es lo que ocurre dentro, o sea, no es lo que ocurre físicamente, que yo hago, qué dejo de hacer, a dónde voy. Comienza adentro. Comienza en tu corazón, o sea, es lo que domina y lo que surge en el corazón. Claro está. Y el mismo libro menciona, Karen, de que no es solamente el mero hecho de yo cumplir ciertas reglas, de yo obedecer ciertas prácticas, ir a la iglesia, ¿verdad? De eso externo que tú bien mencionas. Eso es bueno hacerlo. Exacto, pero que no necesariamente, si me llevo únicamente de eso, o si practico únicamente eso, refleja que tengo una verdadera espiritualidad. Ni la tendré. Exactamente, porque es de adentro hacia afuera. Y algo que podemos entender de esto es que Dios ve las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Así es. Por eso, es bueno asistir a las actividades religiosas. Es bueno hacer el bien a los demás. Pero Dios ve cuáles son nuestras intenciones, cuál es mi motivación al hacer las cosas. Exacto. Porque Dios desea, y ese es el modelo de Jesús. Por eso estamos estudiando hoy Jesús, nuestro modelo de espiritualidad. Cuando aceptamos y seguimos el ejemplo de Jesús como nuestro modelo espiritual, desde nuestro corazón nacerá un sentimiento genuino por obedecer a Dios. Claro, porque es que Jesús no era un religioso profesional. Así es. No, 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 o sea, Jesús era la vida espiritual práctica, porque no era cuando Él hablaba, sino cuando Él trataba a los demás, cómo Él trataba a esas personas que estaban menospreciadas, cómo Él trataba a sus familiares, cómo Él hablaba con el prójimo, cómo Él ayudaba de forma desinteresada. Cómo Él hablaba, cómo Él hablaba con Dios, o sea, cómo tenía la estima que tenía de Dios, la conexión con Dios, el depositar su vida en Dios constantemente. Era una vida íntegra. Ese es el ejemplo de espiritualidad. Exactamente, era una persona íntegra espiritualmente, porque fíjate, cuando Jesús iba a una celebración o a una fiesta, era espiritual. Así es. Cuando hacía un milagro, era espiritual. Cuando iba a casa de sus amigos más cercanos, la casa de María, Marta y Lázaro, era espiritual. Cuando tenía que lavar los pies de los discípulos, era espiritual. O sea, en todo el aspecto de su vida, Jesús no lo vivía fingiendo, aparentando. Era algo de Él, ya era su estilo de vida. Y resaltar, Pastor, que eso llegó a ser una realidad por la comunión que Jesús tuvo con su Padre. Y añadir a eso la manera como Jesús trató a aquellos que lo entregaron, aquellos que lo maltrataron, que lo crucificaron, como Jesús trató a sus discípulos, sabiendo que lo iban a traicionar. Es un modelo perfecto de espiritualidad. Cómo trató a los extranjeros, a los ricos, a los pobres, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a todos por igual. Tú sabes que en la página 122 resalta mucho también lo que es la sensibilidad de Jesús. Y quiero leer textualmente que dice, Jesús era sensible al dolor, a la necesidad, al amor, a la fe. Y eso lo llevaba a poner a Dios en primer lugar y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, hay un sentido de identificación con el prójimo, que Dios lo tenía, era sensible. Este mundo nos lleva a que nosotros no seamos tan sensibles ya, de que veamos lo que sea, destrucción cada vez peor, la inmoralidad, etc. Y quizás nosotros somos un poco insensibles cada día más. Y eso no nos ayuda mucho a poder identificarnos con el prójimo y quizás nosotros, ¿verdad? Mostrar esa parte de Dios y ser más sensible. ¿Qué tan sensibles somos nosotros frente al dolor humano? O sea, Jesús estuvo aquí en medio de los pecadores. No tuvimos el privilegio nosotros de tener a Jesús en medio de nuestro físicamente. Claro, está ahora por su omnipresencia, está en medio nuestro. Pero Jesús es en medio de los pecadores, de los marginados, de los que nadie quería. Y los abrazó, pastor. Con esos, Él se sentó y compartió el pan. Genuinamente. Jesús hoy en día, bueno, en aquel entonces, Jesús se relacionaba con muchas personas que quizás hoy nosotros no lo haríamos. Lo pensaríamos varias veces, voy o no voy. ¿Qué dirán si me ven? Pero qué desafío. Sí, sí. Por eso es que el modelo siempre debe de ser Jesús. Ninguno de nosotros. Ninguno. Jesús. Para alcanzar la verdadera espiritualidad, el modelo debe de ser Jesús. Si no es Jesús, entonces caemos en los otros patrones que no. O en una falsa espiritualidad. Y vemos aquí en Jesús a alguien que tenía una buena relación con el Padre, pero esa buena relación se manifestaba en el trato con los demás. Quizás estamos hablando para alguien que pueda decir, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy un buen mayordomo fiel, yo voy a la iglesia, yo tengo 30, 40 años en la iglesia, yo soy el más cristiano. Bueno, usted puede estar pensando eso, pero ¿cómo tratas a la persona que se sienta a tu lado en la banca de la iglesia? ¿Cómo tratas a esos marginados, a esas personas que están en la calle, sin comer, pidiendo un bocado de pan? ¿Cómo tratas a aquellos que no te hacen el bien? ¿Cómo tratas a aquellos que están quizás por debajo de ti? ¿Cómo tratas a aquellos que están cercanos a ti? ¿Cómo tratas a las personas que están bajo tu supervisión porque eres un empleador? ¿O cómo tratas a tus superiores? Jesús, una vez más, nos desafía a nosotros. Que no importa el escenario, no importa el contexto, no importa el ambiente, todos deben ser tratados como lo que son, hijos de Dios. Y Jesús, una vez más, sigue siendo el modelo. No hay otro modelo. Así es. Si usted quiere fijarse en mí como modelo de espiritualidad, va a fracasar. Yo quiero que aprovechemos estos últimos minutos de esta sección antes de irnos a una pausa para que podamos responder esta pregunta. Jesús, las Escrituras y la oración. ¿Cómo vivía Jesús una vida de estudio de la palabra y también de oración? Wow, esa es una tremenda pregunta, Pastor Jessica Karen. Porque cuando hablamos de Jesús, debemos de hablar de su espiritualidad, de su devoción con Dios. Y tal vez este es uno de los aspectos más trascendentales de su ministerio y de su ejemplo. Jesús tuvo prioridad, dio importancia al hecho de estudiar, de escudriñar las Escrituras. Él le enseñó a sus discípulos a orar, dedicó tiempo a testificar, no solamente con sus enseñanzas, con sus discursos, como conocemos en Mateo capítulo 5, sino con su ejemplo, con su vida. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿De dónde provenía esta espiritualidad de Jesús? Bueno, los autores, en la página 119, escribieron lo siguiente. Provenía de un corazón que deseaba estar en comunión constante con Dios. ¿Cuáles son los deseos profundos de tu corazón? Ojalá sean los tuyos y los nuestros estar en una comunión constante con Dios. Y esa comunión comenzaba con las Escrituras. Jesús estudiaba las Escrituras y llegó a decir que las Escrituras daban testimonio de Él. Vamos a mantener esa idea allí. Vamos a ir a una breve pausa y a retornar. Seguiremos hablando de Jesús, las Escrituras y la oración, este tema tan interesante que vemos en este capítulo. Regresamos en breves instantes. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos aquí en este conversatorio interesante, estudiando este libro maravilloso. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Antes de la pausa estábamos hablando de Jesús, las Escrituras y la oración. Y le mencionaba a Yadiel cómo Jesús llegó a decir que no sólo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tomó una cita del Antiguo Testamento y la citó. Pero también Jesús hizo algo bien, pero bien peculiar. Él denunció las tradiciones humanas que querían estar por encima de las Escrituras. Llegó a denunciar esto y le dijo al pueblo, bueno, es que este pueblo de labio me honra, pero su corazón está apartado de mí enseñando como mandamiento doctrinas de hombre. Hoy en día tenemos este mismo problema. Tenemos un problema donde la religiosidad falsificada se ha querido imponer en la vida cristiana. Y muchas personas toman textos bíblicos aislados para sostener sus ideas personales. Y Jesús denunció esto. ¿Por qué? Porque lo que debemos guardar son los mandamientos de Dios. Aquí vemos una estrecha relación de Jesús con las Escrituras. Jesús la conocía muy bien. Así que los que decían los fariseos principalmente no podían engañar a Jesús. Porque Él era el autor de las Escrituras. Y el que la vivía también. El que la vivía también. Así es. Y no solo vemos que Jesús era el autor de las Escrituras. Él era la palabra encarnada aquí en la tierra. Y hay un hecho importante en el comentario que usted hacía, Pastor. Se puede estar bien o adorar a Dios teniendo nuestros corazones alejados de Él. Y eso es muy peligroso. Así es. Eso no es el modelo que Jesús quiere darnos de la correcta espiritualidad. Y quizás en algún momento nosotros hemos adorado, hemos hecho cosas en favor de otros, cuando nuestro corazón realmente está apartado de Dios. A Dios le interesa nuestro corazón. Como Él dijo en Lucas 11, 28. Dichosos los que escuchan la palabra y las obedecen. O sea, mi corazón va a escuchar, va a alabar a Dios. Pero en mi accionar, yo muestro si realmente yo creo lo que su palabra dice. Ahora, pasando al otro tópico, Jesús y la oración. O sea, vemos que tiene un concepto muy elevado de las Escrituras. Pero, ¿oraba Jesús? Viene relacionado estrictamente. Eso iba a mencionar. O sea, el estar, el conectarse con la palabra, el vivir la palabra, tú tienes primero que estar conectado. O sea, tienes que estar juntamente conectado con Dios. Y la oración es un punto clave para eso. O sea, yo, ahí me llamó la atención mucho el énfasis que hacía el libro en la intencionalidad de Jesús en la oración. No era que Jesús tenía un espacio ideal, porque Él era Jesús. Había un espacio en el día en que Él tenía para orar, lo apartaba, tranquilo. Jesús también tenía un viaje triado. Jesús tenía una agenda apretada. Es que aquí, vamos para allí, vamos para allá. Pero Jesús buscaba con intención un momento de apartarlo para la oración. Yo siento que a veces nosotros nos llevamos del día a día y sentimos como que es como una carga, como que no hay un huequito, como que nos pesa a veces hacer ese espacio de conectarnos con Dios. Pero Dios era bien intencional. Y dice también ahí que Él hace un énfasis de Mateo 14, en la página 119, donde mencionaba que Dios, en momentos en donde Él estaba progresivamente predicando en una multitud, Él dijo, no, ahora, antes de seguir, yo voy a apartarme aquí y yo voy a orar de un minuto. Y debemos coger ese ejemplo. Claro, pero porque la clave era que era un hábito. Exacto. No era algo forzado. Lo que es hábito te sale natural. Entonces, como bien decía Karen, ya al tener ese hábito era algo que Él hacía tanto en privado como en público. Y que priorizaba. Él era intencional en priorizar su momento de oración. Y enseñó a los discípulos a orar. También. Y eso de la intención, es que fíjese, amigo y hermano, que puede estar escuchándolo en esta hora, viéndonos aquí en este estudio de este maravilloso libro. Usted puede querer tener el deseo, puede querer y puede tener el deseo de orar, pero si la intención no está, Señor, pero que tengo días que no oro, comience a orar ahora. Ahora. Comience a orar. Jesús era bien intencionado en esos momentos de oración. Me gustaría hacer una preguntita más en este momento que ya estamos casi, casi en el cierre. Y quiero preguntarle, chicos, ¿qué podemos entonces aprender del modelo de Jesús? Hemos hablado muchas cosas. ¿Qué podemos aprender del modelo de Jesús como nuestro modelo espiritual? Bien. Particularmente, Pastor, en esta lectura, me impresionó algo que los autores expresaron en la página 119. Jesús es el modelo espiritual por excelencia. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué. Porque no le puso horas ni días a la oración. No la convirtió en un programa, sino en un estilo de vida. Por eso, Karen, como mencionabas hace unos segundos, Jesús no tenía que, digamos, un programa. Era un estilo de vida. Disfrutaba. No era una carga. Era natural. Era natural. Estoy aquí. Quiero hablar con Dios. Quiero hablar con mi padre. Es como los amigos que nos ven. Quiero hablar con mi papá. Quiero hablar con mi amigo. Déjame llamar a fulano. Escribo un WhatsApp. Hace tantos años que no le llamo. Le envío un WhatsApp, un DM en Instagram. Eso debe ser el modelo de espiritualidad nuestro. O sea, no es malo tener un horario de oración. El problema es cuando yo solamente vivo una vida de ese momento. Bueno, yo voy a estar orando a las 5 de la mañana. Oré y se acabó. Y pasó todo el día desconectado de Dios, no aprendo nada de Jesús, no estudio la Escritura. Es un ritual. Es un ritual. Es un ritual. Eso es peligroso porque nos hace vivir una vida espiritual prestada, fingida y de apariencia porque solamente lo hago en un momento del día. Normalmente las personas comemos tres veces al día. En la mañana, al mediodía y ya casi entrando la noche. Lo mismo debería pasar con nuestra vida espiritual en mayor intensidad. Debe haber un alimento constante. Es como los bebés. Los bebés recién nacidos, eso es cada hora tienen que estar comiendo. Nuestra vida espiritual en cada momento debe ser alimentada. Así es. Y me llamó a mí mucho la atención el hecho de que Jesús no complicó la oración. Él lo hizo algo simple. No algo programado, no algo con palabras rebuscadas, no algo con... Sumamente estructurado. Exacto. Y voy a decir como un discurso para nada. Algo simple. Voy a orar. Orar es simplemente hablar con Dios. Como si fuera un amigo. En este momento estoy pasando por algo. Ay Dios, mira que esto. O sea, algo del día a día, algo simple. Hay personas que dicen, yo no sé orar. Jesús nos enseñó a orar. Y esos elementos que él colocó en la oración modelo nos ayudan. Es darle la gloria a Dios que la merece y abrir nuestros corazones de nuestras necesidades. Decirle a Dios lo que está pasando. ¿Qué más aprendemos del modelo de Jesús como modelo espiritual? El trato de hacer los demás. Así es. Hay una cita, pastor, que Helen White en la Educación, página 73. Ella escribió lo siguiente. Jesús vivió dependiendo de Dios y de su comunión con Él. La vida de Jesús era una vida de confianza, constante, sostenida por una comunión continua. Y su servicio para el cielo y la tierra no tuvo fracaso ni vacilación. Jesús trató a los demás no como merecían ser tratados, sino como Dios nos trata a nosotros. Y yo creo que ese es un principio que debe regir nuestra vida. Debemos tratar a los demás como Jesús nos ha tratado. Entonces hay dos elementos que aprendemos del modelo de Jesús. El primero es que cuando aceptamos la invitación de Jesús y aprendemos de su modelo de espiritualidad, nuestra vida cambia. Y en segundo lugar, entendemos que la falsa espiritualidad se basa en solamente vivir la vida de programas, de ceremonias, de rituales, de tradiciones, y eso no llena, eso no cambia el carácter. La verdadera espiritualidad se vive de la mano de Jesús, contemplando su modelo y poniéndolo en práctica. Vamos a ir a una pausa en estos momentos y al retornar ya estaremos con las palabras finales. Sin lugar a dudas, hemos estudiado un capítulo maravilloso porque nos desafía a vivir una vida espiritual a la manera de Jesús. Retornamos en breves instantes. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar ahí. Gracias, de verdad que sí, porque estamos estudiando este maravilloso capítulo. Lamentablemente ya llegamos a la parte del cierre y me gustaría hacer algunas preguntas para ir finalizando. ¿Qué concepto tengo yo de Dios? ¿Qué concepto tú tienes de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo es Él? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace Él en nuestras vidas? Hemos aprendido acerca de esto en el modelo de Jesús. Jesús es nuestro modelo de espiritualidad. Quiero leer aquí textualmente un párrafo que dice, al aprender del modelo, llegaremos a la conclusión de que nuestra espiritualidad no será más alta que el concepto que tengamos de Dios. Por lo tanto, nuestra espiritualidad comienza por conocer a Dios y a partir de ahí desarrollar una relación de amor con Él. ¡Guau! ¿Usted escuchó eso? Y estas dos cosas se dan en dos direcciones. En la primera, en el estudio de las palabras. Y cuando hablamos del modelo, estamos hablando de Jesús. Él es el modelo por excelencia. Un modelo de estudio de la Biblia, un modelo de oración, un modelo de espiritualidad, un modelo del trato hacia los demás. Así es. Bueno, que justamente el libro nos dice eso, secundando lo que dice el pastor. El libro nos dice que es imposible nosotros desarrollar una verdadera espiritualidad viviendo en este mundo, a menos que entendamos que la verdadera y la realidad vida espiritual se da cuando estamos junto a Dios. O sea, separados de Dios, no podemos tener una vida espiritual de éxito. Así es. Y dicho lo dicho, si queremos desarrollar un concepto correcto de lo que es Dios, necesitamos la palabra de Dios y la oración. Por eso el autor menciona en una parte del libro que quizás en algunos lugares debería, o algunas iglesias, debería colocarse un letrero que diga, Y te aviso, para ser cristiano hay que estudiar y practicar las enseñanzas de la Biblia. Amén. Sí, porque es que si no vivimos viviendo, valga la abundancia, lo que dicen las Escrituras, de nada vale. Porque allí está la guía. Lo mismo pasa con la oración. ¿Qué podemos decir? Bueno, si queremos tener una vida espiritual, hay que sacar tiempo intencionado para una vida de oración. Pero algunas personas piensan que la vida espiritual es simplemente cuando van a la iglesia, dan el diezmo, las ofrendas, participan de un programa. Todo eso es bueno. Yo lo hago. Es bueno. Me enseñaron desde pequeño a ser fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Son cosas buenas. Pero, ¿termina allí? No. No termina allí. Al contrario, es parte integral de lo que hacemos. Pero posiblemente pueda caer en la trampa de hacer esas cosas y no vivir una vida espiritual. Así es. Hay algo importante, Pastor, que debemos recordar, Jessica y Karen. Aprender de Jesús, como nuestro modelo de espiritualidad, significa también aprender a tener una fe como la suya. A tener una fe y a vivir por fe, como Jesús nos ha enseñado. Así es. Bueno, hemos llegado ya a la parte final. Si tienen algún comentario final para nuestros amigos, este es un momento. No, decirles que nos apeguemos a Dios. Apeguémonos a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo que obre en nosotros. Y dependiendo de Dios y siempre incluyéndolo en todos los momentos de forma simple, podremos lograr nosotros reflejar a Jesús y sobre todo lograr la salvación. Tu modelo debe de ser Jesús. No importa lo que tú hagas, no importa cuáles sean tus anhelos y tus deseos, si tu norte, si tu objetivo no es Jesús, de nada nos vale. Así es. Recuerda, Jesús es nuestro modelo perfecto de espiritualidad. Recuerda, lo primero y más importante en tu vida debe ser obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Pídele a Dios que te ayude a tener una vida espiritual que pueda iluminar al mundo. Gracias por estar con nosotros en este estudio maravilloso del libro, Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Será hasta una próxima entrega. Gracias por ver el video.